Y esto es solo el comienzo, porque aquí queda una lista magnífica de gente que viene a talar su arte, como la que va a abrir esta ronda, que es nuestra querida Ainise Basalo. Un aplauso para ella. Un aplauso para ella. No es de dejar atrás quienes somos y lo que hemos vivido, sino salir hacia adelante. Así que, verán, imaginaos tener una pistola, y que con ella podáis acabar con vuestro pasado, con eso que os crea pesadillas, con vuestro peor yo. Imaginaos tener ese poder. ¿Apretaríais el gatillo? No contestéis. Escuchad lo que os voy a contar, y después decidís. Mientras tanto, ir quitando el seguro, porque comienza la cacería. Empezó a correr. Detrás de ella llegaban tornados de recuerdos de los que no podía huir. Corría del fantasma que una vez fue. Huía de todos los adjetivos que la calificaron en su vida. Huía de su propia sombra. Empezaba a consumirse, y a cada paso se volvía ceniza. Usaba su vieja libreta como cenicero. Tenía miedo a que el viento se la llevase al igual que se le llevó a ello. La risa de una niña que solo jugaba con un pintalabios de color rojo. Cargaba la espalda con el demonio que la moldeó. Nunca miraba atrás. Se sentía como Orfeo. Tenía miedo a que si se daba la vuelta, se desintegrase al igual que lo hizo Eurídice. Al fin y al cabo, él la robaba cada noche y la despertaba cada mañana. Ella, que estuvo a un tic-tac de ser totalmente ceniza, se convirtió en mitad fuego y en mitad tinta. Se agarró al salvavidas y vio el fuego. Las llamas cubrían su cuerpo que se quemaba. Alma de bruja y artista. Abrió los ojos y ahí, ahí fue cuando empezó la cacería. Vio la pistola, junto a ella, una nota. Si disparas, se borrará todo y serás feliz. Su mayor deseo. Una persona nueva, sin demonios ni llantos, pero también sin versos ni poesía. Sin arte y sin brujería. Sin pintalabios rojo, sin niña. Porque ya no era aquella que huía. Ahora sin rastros de ceniza, con coraza de fuego y salvavidas. Se dio la vuelta, gritó hasta que salvó con su voz, junto a sus miedos. Se encaró al demonio, recordó los adjetivos y todas y cada una de las sombras. Quitó el seguro, apuntó y no se escuchó ningún disparo. Una mano pequeña agarró la mía y su risa resonó por todo mi abismo. Dí a la niña del pintalabios rojo, tiré la pistola. La sonrisa de ella ya es más mortal que cualquier bala. Porque yo volvería a recorrer todo el infierno con tal de volver a caminar bajo este cielo agarrado de su mano. ¡Gracias! ¡Gracias!